Le pregunté de frente, y aquí está, miren. ¿Cómo va el amor? ¿Usted está soltero? ¿Ya tiene noviecita? No, 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 estoy tranquilo, estoy enfocado en mi trabajo y estoy en una relación conmigo mismo, ¿sabes? Estoy como que construyendo lo que viene, trabajando mucho, estudiando mucho, terminando. Reencontrándose con usted mismo. Sí, reencontrándome conmigo. ¿Cuál es la mejor manera para reencontrarse con uno mismo? Yo creo que volverse a enamorar de uno, ¿sabes? Volver a hacer cosas que te gusten, volver a leer, a reencontrar esa parte espiritual, volver otra vez al trabajo, eso es importante. Sebastián se mira al espejo y que dice, hombre, usted pelado, aguanta. No, 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 a todo lo contrario, me miro al espejo y quiero ceder algo mejor, ¿sabes? Que es como un reto ahí como conmigo mismo, entonces hay una cosa ahí bacana, una lucha constante por ser mejor. ¿Recibe hojitas de vida o no? No, ahorita no. ¿No? No, 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 estoy tranquilo. ¿Quieto, curado en el amor? Estoy recibiéndome a mí mismo lo que venga conmigo. ¿Cuál es la clave para mantenerse así de bella con ese rostro que no olvidamos desde Paquita? A ver, hay como muchas cositas, pero yo creo que toda la vida ha sido como una vida tranquila, mucho sueño, buen sueño. ¿Y cuánto hay que dormir? Pues yo duermo mínimo ocho horas, eso sí lo duermo y nunca he sido tan trasnochadora y creo que eso me ayuda mucho. Pero si ahora quieren que les dé un tip, un tip importante, además a mis años, porque yo creo que es importante. A tus años no, porque tú eres jovencita. Yo soy muy jovencita, pero digamos como que los años van pasando y también uno se va empezando a cuidar, ¿no? Entonces ahí creo que una mezcla entre medicina funcional, apopuntura, deporte, buen sueño, alimentación, pensamientos bonitos, meditación, ahí está todo. La gente se preguntará, ¿alguna vez has recurrido de pronto al Botox o algo así? Para ser algunos personajes he recurrido al Botox, ¿alguna vez en mi vida? Me encanta, que lo asumes, chévere. Para algunos personajes que he hecho, lo he hecho, ahora en este momento no tengo nada. ¿Cuál es la clave para mantenerse así de bella? Porque es que nosotros te recordamos y siempre decimos, no le pasa el tiempo, ¿cuál es la clave? Las amas de casa quieren saber. Pues puedo adelantar por aquí que el caldo de huesos es... ¿Huesos? Sí, caldo de huesos o bone broth es un infaltable. Es puro colágeno, eso es alimento para las personas que sufren del colon, para personas que sufren de las articulaciones, es alimento para el cerebro, para el intestino, mejor dicho, es mano de santo, dirían las mamás. Con la mujer, con la esposa, ¿bien? No, yo estoy feliz, estoy enamorado. ¿La misma? ¿De cuál esposa me estás atorando? ¿La misma? ¿Cuál de todas? Ay, no, ¿cómo así? Porque aquí como me han sacado, me han sacado, qué chisme que una cosa que la otra. ¿Con quién está? Pero si es la que tú preguntas, no, ya no estamos juntos. Ahora, no he dicho que esté solo. Venga, ¿está con alguien? Quieto, venga, ¿está con alguien? Solo te voy a decir que estoy con el participante del desafío Marruecos. ¿Bexy Alejandra Tobar? No, usted, hermano. ¿Cuánto llevan? Desde marzo estamos juntos. Y bueno, contentos de estar recorriendo esta parte de la vida. ¿Por favor? Sí. Pórtese juicioso con ella. Yo siempre me porto juicioso, pero ¿por qué creen que yo nunca me... Venga, le prendo una vela. Sigue solita. Sí, solita, solita, pero tranquila. ¿Eso está bien? Sí. Él dijo que la felicidad de hoy, uno tenía que depender de un mar. La red, que reciban hojas de vida por mí, que me hagan el favorcito y vayan recibiendo y vayan ahí, que Mari me haga el favor y haga el primer filtro. ¡Ay, sí! Y ahí vemos que... ¡Que ya lo están novia! ¡Exactamente! Pregunta, ¿altos o bajitos? ¿Sabes que no tengo como un estilo específico? He tenido altos y bajitos. ¿Monos o más bien trigueñitos? También, no sé. Yo creo que trigueñitos ha sido la mayoría de las veces. ¿Que sean del medio o más bien que tengan otros trabajos aparte? ¡Mmm, buena pregunta! ¡Oye, está curada! Esta es una buena pregunta. Es que saben cuál es mi dilema, que generalmente me rodeo de gente que está en el mundo de la música o en el mundo de la actuación, esto es muy difícil conocer gente de otro lado. La gente, cuando ustedes se unieron para cantar, la gente empezó a especular. Es que están de novios, están saliendo, se gustan. En el video hasta nos casamos. Ella soltera, el soltero, pero que todo eso fue parte de la fantasía de la gente. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos del amor? Pero a la parte seria, ¿a qué ha pasado algo? Somos amigos, estamos trabajando juntos. Ella es una churra completa. Divina, estoy totalmente de acuerdo. Divina, talentosa, el paquete completo. Él es un churro, papacito divino. Divino, absolutamente espectacular. Él está soltero y ella está soltera. Yo puedo ser el cupido de este padre. Chicos, gracias por caer en la red. ¿Qué tal esta gente de la red? ¿Qué tal esta gente de la red? Me hacen un favor, señores de Caracol, archiven esto, porque el poder de la palabra es muy grande. ¡Chao, nos vamos! ¡Ja, ja, ja! Oigan, oigan, me encantó el truco. No sé si sea demasiado tarde, de pronto Juan me puede responder para que yo coja también y desmenuce los huesos del caldito, como dice Marcela. Marcela Mari me aplique en la cara para que me vea más hoy. No sirve, Giri, todavía te sirve. Eso es bone broth, es caldo de hueso, es absolutamente, como lo acaba de decir Marcela, rico en colágeno y es absolutamente medicinal, maravilloso, estético, todo. Pero es para comérselo, no para untárselo. Yo a Giri le recomendaría la gelatina de pata, que también es colágeno, pero para que se la ponga así. Pues mi amor, a mí me ha funcionado el colágeno, mi amor, que camina, que se mueve, que tiene 20 años. Pero lo disimulan muy bien. Ahora, muchachos, lo de Maggi y la Isa, que me estaba parando los pelos, ya después nos dimos cuenta que es una mamá de rega, yo no, quedó claro que ajá, trabajan juntos, son amigos, pero ajá, regios. Me vas a perdonar, pero yo sé leer perfectamente los ojos de una mujer y el, y el, y la, y la, y la, bueno, Maggi dice que yo le puedo escoger un novio y yo te lo escoger, mi amor, y yo soy bien exigente, así que yo le hago ese primer filtro. Pero cuando le preguntaron al lado de Juan Felipe, yo inmediatamente vi si ella lo iba a mirar a los ojos y no lo miró, y eso quiere decir, aquí hubo algo, me lo estoy inventando, pero ajá, me lo estoy inventando, pero ajá. ¡Mari, te amo! Yo lo que creo, Mari Méndez, es que no se puede andar presumiendo eso, que sería muy bueno una historia de dos bellos y dos personas que queremos tanto, pero Mari está asilando tan delgado que se te están pegando las cosas de Giri. No, mucho cuidado con el piste que están pegando. ¡Mari, te amo! ¡Mari, te amo!